Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con los pilotos de Mercedes, Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Bueno, como ustedes saben, como sabemos Hamilton es el actual líder del campeonato de pilotos en la Fórmula 1 de esta temporada y como sabemos y le pide guerra a su mayor rival y compañero de equipo Nico Rosberg como sabemos, como dice el título, echa más leña al fuego y le pide guerra a Rosberg eso como dice el título de esta noticia comentó que en Mercedes le dijeron que quizá Nico se encontraba cómodo siendo segundo y es que por eso no intentó adelantar como dice esta noticia y como sabemos, pero por estos momentos Lewis Hamilton tiene una lucha contra la estrella, la nueva estrella Ferrari me refiero al alemán Sebastian Vettel que como sabemos Vettel tuvo podio en la primera carrera en Australia después ganó en Malasia su primera carrera con Ferrari y posteriormente en el Gran Premio China, en el recién Gran Premio China Vettel volvió a salir tercero como sabemos y además como sabemos Hamilton está de candidato al premio Lawrence como sabemos y además asegura que en Shanghai Nico pudo adelantarlo pero en realidad, en realidad nunca lo hizo eso es lo que dice esta noticia pero por ahora hay una controversia por esto entre Rosberg y Hamilton pero Vettel es el que está en estos momentos en la lucha contra Hamilton por el título de este año así que yo le deseo suerte a Rosberg o sea a Vettel yo le deseo suerte más a Vettel porque como soy fanático de la Ferrari para que pueda ganar el campeonato del mundo este año y que Ferrari pueda al fin mejorar después de su desastroso 6 años y con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 cambio y fuera chao